Bienvenidos, Rosa Casals. La economía estadounidense pierde fuerza en pleno año electoral. De enero a marzo el PIB se desaceleró más de lo anunciado inicialmente, a un 1,3% anual en lugar del 1,6% según la segunda estimación del Departamento de Comercio. La política de altas tasas de interés de la Reserva Federal está frenando la economía. La FED intenta contener la inflación con una estricta política monetaria, sin embargo, la inflación sigue siendo persistente. Por lo tanto, los mercados financieros no esperan una reducción de las tasas de interés hasta septiembre como mínimo. Y es muy probable que el ánimo de compra de los consumidores estadounidenses siga siendo limitado si los precios siguen aumentando debido a la inflación. El PIB creció a un ritmo más lento de lo previsto. Nos vamos hasta Nueva York en busca del análisis. Ana Nieto, ¿qué tal como estás? La economía de Estados Unidos pierde fuerza. Vemos, ¿cuál es la causa principal? Pues el menor impulso con el que se empezó el año se debe sobre todo a un menor consumo por parte de los hogares. En la primera estimación, el crecimiento del gasto del consumidor era de una subida del 2,5%, ya por debajo del 3,3% del último trimestre del año pasado. Pero con los nuevos datos que se han obtenido ahora, ese porcentaje es ahora aún más bajo, se queda en el 2%. El gasto de los consumidores es crucial porque es responsable de dos tercios del PIB y hay señales de agotamiento. Sobre todo por las persistentes altas tasas de interés para luchar con una inflación aún en crecimiento y que ha dejado los precios muy altos. Algo que pasa factura, igual que pasa factura el hecho de que se hayan acabado los ahorros que se acumularon durante la época del COVID y que estén subiendo las deudas en las tarjetas de crédito. También ha bajado un poco el peso del gasto del gobierno federal y eso ha terminado de rebajar un poquito el PIB. Ahora bien, ¿hay preocupación? ¿Se ven síntomas de recesión? No. La economía se enfría, pero hay datos positivos. Hay más inversión de empresas y hay más inversión residencial. Hay solidez dentro de la economía de Estados Unidos y de hecho es bastante notable que a pesar de las altas tasas de interés aún se mantenga. Mañana se conoce el dato de inflación al que más atención presta la FED, el índice de precios PCE. ¿Podemos esperar alivio en el frente de precios? Se espera que haya algo de alivio, pero que vengan pequeñas dosis, que sea muy moderado. Los analistas esperan que haya una subida del 0,3% del PCE de abril. Cifras que, como dices, conoceremos mañana y que se queden el 0,2% en la lectura subyacente, la menos volátil, la que elimina los precios de los alimentos y de la energía. Eso dejaría la lectura interanual en el 2,7%, muy cerca del objetivo de la Reserva Federal, que es del 2%, pero de momento no hay nadie que vea con mucho optimismo que vaya a haber una rebaja de tasas de interés antes de septiembre. No se cuenta con una ni en junio ni en julio, que es cuando va a haber reunión de la Reserva Federal. Aún hay costes muy elevados, como los de la vivienda, como los de los seguros de autos. Hoy el presidente de la Reserva Federal de Nueva York dice que la inflación sigue siendo muy alta. Mañana lo vemos con más detalle. Muchísimas gracias por el momento, Ana. Saludos. Gracias, Rosa. El precio del petróleo bajó ligeramente arrastrado por las sombrías expectativas en los mercados financieros. Si la economía no funciona bien, baja la demanda de crudo. Si analizamos el año en su conjunto, el precio sigue claramente al alza debido a la oferta limitada en los grandes países productores. Este fin de semana unos 20 miembros de la OPEP mantendrán una reunión virtual para decidir si la oferta se mantiene. La mayoría de los observadores dan por sentado que seguirán las restricciones de producción en el segundo semestre del año. Desde inicios de 2024 se han producido 2,2 millones de barriles de petróleo menos al día bajo el supuesto de que eso hará subir el precio. Reunión de la OPEP Plus este fin de semana. Vemos qué puede ocurrir con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. José David, buenas tardes. La guerra de Gaza y los ataques de los hutíes en el Mar Rojo no han elevado los precios del crudo como se temía. ¿Es entonces más probable que la OPEP Plus mantenga los recortes de producción? Hola Rosa, ¿qué tal? Sí, es muy probable que tomen esa decisión el domingo cuando se reúnen de forma virtual que extiendan los recortes que ya han aplicado en la primera mitad de este 2024, esos en torno a 2,2 millones de barriles al día. Uno de los principales motivos, todo lo adelantabas, es que esas tensiones en Oriente Medio no han elevado los precios del petróleo como los países productores podrían esperar o muchos temían que finalmente ocurriese. Y otro de los motivos, Rosa, es por ejemplo los tipos de interés, han cambiado los planes en Estados Unidos, esos tipos de interés se van a mantener más altos de lo que en principio se esperaba. Así que la OPEP mantiene las previsiones de demanda de crudo global en el último informe, tal y como lo había previsto antes, tanto para este año como para el próximo. La medida, la decisión de recortar la producción, por ejemplo, la sufre en sus propias carnes Arabia Saudita con menores ganancias y dentro de la organización ya han empezado a surgir, según algunos medios, la preocupación de que mantener a lo largo del tiempo estos recortes de producción les podría, Rosa, hacer perder cuota de mercado frente a otros grandes productores como Estados Unidos. En Argentina, el gremio que agrupa a los maquinistas de los ferrocarriles realiza una inusual protesta este jueves que ha generado retrasos y cancelaciones en el servicio. Los trenes circulan a solo 30 kilómetros por hora. Los maquinistas exigen que sus salarios se ajusten a la inflación para no perder poder adquisitivo y han advertido de que de no llegar a un acuerdo realizarán un paro de 24 horas el próximo 4 de junio. Desde el sindicato denuncian además que se ha aplicado un recorte de casi un 60 por ciento al presupuesto asignado a ferrocarriles y que faltan repuestos e insumos básicos para el servicio. Joaquín Pérez siempre viaja desde Carupá, suburbio de Buenos Aires, a estudiar una licenciatura en gestión ferroviaria. De andar a 60 kilómetros por hora en un tramo, el tren pasa a 15 en otro. Joaquín nota un deterioro del servicio este año tras el recorte de gastos en obras del gobierno de Javier Milei. En febrero un tren de esta línea descarriló y hubo un herido. Hace dos semanas en otra línea un choque dejó 90 heridos. Más que miedo, Joaquín siente incertidumbre. Yo antes me tomaba el tren en Carupá e iba a Rivadavia y tardaba alrededor de 25 minutos para hacer el trayecto. Ahora el tren está tardando entre media hora y 40 minutos, dependiendo el día, así que no tengo manera de prever cuánto voy a tardar. Joaquín atribuye la demora a la falta de mantenimiento de vías y trenes. Ahora debe salir media hora antes de casa, porque además después debe tomar un bus, cuya frecuencia también se redujo tras el recorte de subsidios dispuesto por Milei. Es habitual que muchos habitantes de los suburbios bonaerenses pasen cuatro horas al día combinando buses, trenes y metro para llegar al trabajo o a la universidad. Pero ahora es peor. Galileo Vidoni, politólogo con un posgrado en transporte y editor de un portal especializado, señala que desde hace años no se extiende el metro y los buses son viejos y pierden frecuencia, aunque en 2024 el panorama desmejora aún más, sobre todo en trenes. Buenos Aires sigue teniendo todavía en el contexto latinoamericano un sistema de transporte público bastante desarrollado. Lo que tiene es que se está quedando rezagada frente al avance que está habiendo en muchas ciudades, por ejemplo Santiago, México, San Pablo, mientras otras avanzan con la construcción de sistemas guiados, con la expansión de sistemas de metros, con la construcción de sistemas tranviarios. Buenos Aires lo que hace es quedarse atrás. Hay razones por las que Milei corta inversión ferroviaria y subsidios al bus, explica uno de sus consejeros económicos, Ariel Koremberg. Profesor de las universidades de Buenos Aires y de San Andrés, habla de los recortes como una medida preventiva para evitar una hiperinflación. Estuvimos hasta hace pocos meses con riesgo de vivir una hiperinflación. Voy a traducir lo que el presidente dice cuando dice no hay plata. El Banco Central se quedó sin reservas. La forma de financiar un gasto público que se considera excesivo y sujeto a despifarro y corrupción es infinanciable. Economistas opositores a Milei no hablan de tal riesgo de hiperinflación, pero reconocen la necesidad de un ajuste del gasto público, aunque no tan profundo como el que ha desfinanciado al sistema ferroviario. El gobierno de Javier Milei apuesta a que el Senado argentino apruebe el proyecto de ley Bases para la Libertad, que incluye la privatización de los trenes, para que sea el sector privado el que invierta en esta infraestructura. China materializa un acercamiento a los estados árabes. La República Popular lleva tiempo intentando ampliar sus relaciones con los países árabes ricos en recursos. Ahora numerosos altos representantes de la región han aceptado la invitación a Pekín del líder chino Xi Jinping. El tema real del foro fue la cooperación económica estratégica y también la guerra en Oriente Medio. Acabó ocupando un lugar destacado en la agenda. Un tema acaparó la rueda de prensa que cerró la cumbre chino-árabe en Pekín. La guerra de Gaza. China y los países árabes han emitido una declaración conjunta sobre la cuestión palestina, una voz de justicia que pide desactivar los conflictos en Gaza lo antes posible y lograr una justicia integral y una solución sostenible de la cuestión palestina. El jefe de Estado chino Xi Jinping, aquí con la delegación de los Emiratos Árabes, se pronunció en favor de celebrar una conferencia de paz internacional y prometió que su país ayudará en la reconstrucción después de la guerra. China quiere erigirse como mediador en el conflicto junto a su rival Estados Unidos. Esto podría conducir a unas relaciones más estrechas con los países árabes, algo que le interesa a China que en los últimos años ha experimentado un aumento de sus necesidades energéticas. Como consecuencia, crece su dependencia de las importaciones de gas y petróleo, recursos que abundan en los países árabes. China ya es un importante comprador de energía de los países del Golfo. El comercio bilateral con la región ascendió a casi 287 mil millones de dólares en 2023. Arabia Saudí se lleva la mayor parte, con casi el 40%. Precisamente en el sector del petróleo y el gas, Pekín y los países árabes aspiran a seguir ampliando su cooperación estratégica, como han dejado claro en la cumbre de Pekín. Y hasta aquí la economía en DW. En nombre de todo el equipo, gracias por elegirnos para informarse. Hasta la próxima emisión, si así lo desean.